Sí, bueno, el hecho, por ejemplo, de que el contenido de YouTube sea pensado así, a veces me da, me da cosa. No sé cómo decirlo. Nada, igual esto ya un poquito lo hablamos la clase pasada, así que vamos a tener que, yo voy a tirar la pelota para otro lado absolutamente genérico. Sí, sí. Pero absolutamente genérico. Que no tiene nada que ver con la actualidad ni con lo que esté pasando en un momento. Yo cabeceo, si puedo. ¿Viste lo de Sergio Massa? Tenemos, yo creo que es lo más cercano a facultades extraordinarias que he experimentado en mi vida, vivo por lo menos, ¿no? Yo tuve el privilegio de haberme criado, vos también, pero bueno, vos tenés unos años más de menemismo, que yo, es lo más cercano a las facultades extraordinarias que he de mi vida, encarnado en un solo ministro. A mí, lo que, lo que a mí me, me saca la conciencia en este momento y lo que, lo que me aterra es cómo lo debe estar experimentando el ciudadano de a pie. Yo creo que el ciudadano de a pie ya le chupó un huevo y está surfeando la ola. O sea, obviamente no el que la está pasando como el orto, el que está nadando en gelatina, está surfeando una ola de gelatina. ¿Viste que es nuevo ministro de economía? Massa. Massa. Ese le va a dar más a la cosa. Hay algo que a mí me da cosita de Massa. Y es su buena relación que tiene con la embajada de Estados Unidos. Ah, eso sí. Se lleva muy bien, ¿viste? Además, ya trajo tranquilidad en los mercados, ¿viste? Y todo. Yo todavía no llegué a ver eso. Yo llegué antes de ver esto. Ah, mirá. Massa de nuevo ministro de economía para el público no argentino. No argentino. No argentino. En el último mes, Argentina experimentó la renuncia de su ministro de economía, Martín Guzmán. Asumió en medio de una pequeña situación de caos económico. Sí. Con disparada del dólar, que sigue. Ah, ahora bajó. Ahora bajó. Se está estabilizando. Se está estabilizando. Se está estabilizando. Pero antes, antes, ya había empezado. Asumió una nueva ministra de economía, que es Batakis, en medio de la interna y el enfrentamiento del Frente de Todos, la coalición gobernante. Y ahora asumió el... ¿Cómo lo presentamos a Sergio? Eso es lo que estoy pensando. Básicamente asumió el Molotov. No. ¡El Molotov! ¡El Molotov! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Puede ser un Molotov? Estoy pensando... No, no quiero decir que es bujarín, porque después lo limpia el otro y para mí que este va a quedar. Este va a quedar. No lo van a limpiar. Dicen o lo limpian. Asumió Sergio Massa que es el... No quiero decir que es el centro, porque no es que es el centro por excelencia. Massa es... En cuanto a flexibilidad, Mister Fantástico. Es básicamente... Es básicamente... Mister Fantástico. Es que sí. Indudablemente. Yo iba a decir que es del Xiaoping, pero Mister Fantástico me parece... Es que del Xiaoping se queda chico, boludo. Se queda chico. Se queda chico. Massa, un día de estos va a salir por cadena nacional diciendo lo importante no es el color del gato, sino que que hace ratones. Yo creo que Massa va a salir a dar conferencias de todos sus ministerios, porque ¿cuántos ministros ahora dirige? Ahora es como ha absorbido... Es ministro de Economía, de Producción, de Agricultura y Ganadería. Y no me acuerdo si no es también de Hacienda. De Hacienda, me parece. Superpoderes. Tiene como superpoderes ministrales. En este momento es la secuencia de Massa, es la secuencia de Palpatine diciendo I love democracy. I love democracy. Sí, y podemos decir encima tiene un historial muy divertido. Ha tenido unas oscilaciones partidarias muy particulares. Para el todavía el oyente no argentino que no haya entendido, es el tipo... ¿Podríamos decir? Vamos a darle. No solo es el más versátil de la política y economía, vamos a decir que... Piende a traicionar. Vamos a decir que Darwin pasó y dijo que era excesivamente adaptable al entorno. Al entorno en el que vive. Es el tipo que se replanteó la existencia del darwinismo social. Que puede cambiar sus principios en cualquier momento. Para que nos hagamos una idea, Massa en 2013 fue el candidato... Fue candidato... Encabezó la lista de diputados del Frente Renovador, lo que después se conoció como el masismo. En la provincia de Buenos Aires ganó por varios puntos al candidato que era en ese momento Martín Insaurralde, en Buenos Aires, del Frente de Todos... Del Frente de Todos, no. Del Frente para la Victoria. En ese momento. Y salió a dar un discurso en el que básicamente dijo, voy a barrer con los ñoquis de la cámpora. Lo estaba viendo hoy a eso. Así, los voy a sacar a todos estos y hoy en día la cámpora comparte espacio político con Massa. Para los no argentinos quiero hacer esta declaración. Y hay otro, algo que no se suele acordar la gente, pero en 2015 cuando hizo su campaña presidencial decía que iba a utilizar al ejército de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico. Googleenlo. Los voy a meter a todos presos creo que dice, ¿no? Eso también lo decía, los voy a meter a todos presos. A todos presos, sí, sí. Vamos a hacer algo... Y hoy en día ese tipo que decía que iba a meter a... Es el gran aliado de toda la gente que decía que iba a meter presa o que iba a barrer. Pero lo interesante es que antes de decir que los iba a meter presos y los iba a barrer, había sido su aliado ya. O sea, Massa fue kirchnerista, fue parte del armado político kirchnerismo. Rompió. La jugó a la historia de amor con Macri. Vio que Macri no iba a ir. Volvió con el kirchnerismo. Volvió con el kirchnerismo. Y ahora nada, está acumulando poder. kirchnerismo. Y vamos a decir algo. Es como Cell cuando hace kirchnerismo. Así. ¿Será el Cell definitivo Massa? ¿O habrá otra estadía más de Massa? Esto ni siquiera es mi forma definitiva. ¿Esta ni siquiera es mi forma definitiva de ir a Massa o ya está, es Massa perfecto? Yo creo que tiene una fase más. No subestimemos la capacidad electoral de Sergio Massa. Massa. No, yo creo que Massa es el peronista más presidenciable en este momento. Porque eso no quiere decir que sea de mi agrado esa realidad, pero es el peronista más presidenciable de este momento para mí. Es que incluso viste que estas cosas feas que estamos diciendo, bueno, imagínate los presentados a través de la cara más simpática y jocosa. Y realmente incluso me llama la atención porque él cuando está el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Cuando está el presidente de la Cámara de Diputados, administra la... Es un espectáculo. O sea, si se lo ponen a ver... Es como que se llevara bien con todo el mundo. No, pero no solo eso. Hay que decir que también tiene buenas atendidas. Exactamente. Hay una atendida que hizo una vez que yo me sacaría el sombrero. Una vez un diputado de Juntos, de Cambiemos, que le dijo a Massa... Bueno, cuando nosotros hicimos la reforma provisional, 14 toneladas de piedras tiraron contra la policía del Congreso. Bueno, Massa le dice, bueno, ¿no? Que esto que lo otro. Y bueno, y habría que traer una balanza para pesar las piedras. Habría que traer una balanza para pesar las piedras, sí. Pero no en un sentido. Viste que hay gente que, por ejemplo, cree que Bolsonaro es simpático. Ponele. No es por ser opositor. No es porque no me... Bueno, pero la gente derecha no es graciosa. No es porque lo utilizaría para afaltar la Patagonia. Pero, ¿simpático? Hay gente que le parece simpático, realmente. O sea, le parece simpático como Donald Trump, ponele. No, no está. Pero digo que hay gente que cree que eso es simpático. No, Massa no es. Es simpático de verdad. Es simpático de verdad. Y por eso digo que coincidimos con esto que es el peronista más presidencial en este momento. Tal vez este será la pista a que Massa sea el candidato a presidente. ¿El año que viene? Para mí depende absolutamente de qué pase con la economía con Massa a la cabeza del país. Vuelve el uno a uno. Vuelve el uno a uno. Y no por las buenas razones. Y no por buenas razones. No, pero bueno. Ah, no sé. ¿Viste? Esa vuelta, yo no me la esperaba esta. Me desbarrancó absolutamente. Ayer hubo una operación de Clarín por esto y no pasó nada. De hecho Massa dijo, no, no, yo no dije nada. Un día después, hola. Hola. ¿Cómo te va? Llegué. ¿Qué tal? Llegó el ministro. El ministros. El ministros. El ministros. ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo este país, gente? ¿Qué quilombo este país? El otro día, ayer, de hecho, me junté a cenar con Eric de Pensamientos Inorgánicos. Que él es mexicano, por cierto, si no lo conocen, es un canal muy interesante. Y le intentaba explicar cómo él sigue mucho a, en su momento, sigue al día de hoy todavía los trabajos de Joseph Stiglitz, ¿viste? Sí. Y lo estudian mucho allá. Y yo le quería explicar cómo era el tema de la, porque hice una, puse un sticker en Instagram que preguntarán sobre temas que yo tenía que explicarle a un mexicano. Tipo, me dije, bueno, explícate, decime cómo, no sé, qué sé yo. Y la gente iba poniendo cosas, obviamente que pusieron peronismo 88 veces. No se lo expliqué todavía. Pero, 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 uno dijo que él intenta explicar la economía argentina. Y me acuerdo que yo le quería explicar el grado de, él estaba hablando de que, bueno, en México había gente que no estaba preparada, viste, los economistas y demás. Además que, bueno, qué sé yo, México tiene un panorama muy específico, muy particular, no específico, perdón. Pero me acuerdo que nos pusimos a leer los, el currículum de Martín Guzmán como discípulo de Stiglitz. Y el chon se quedó reculando y tipo dijo, ese tipo no pudo con la economía argentina. No, no pudo, no fue capaz de, 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 de poder lidiar con esos problemas. Y pero, y él me preguntaba si ese problema era como algo novedoso, algo contemporáneo. Y la realidad es que, bueno, como siempre, cuando se arman estas narrativas, la gente selecciona eventos, hace recortes muy específicos, pero ignora completamente los procesos que siempre dicen, oh, lo que genera la, la, la inflación es la, la emisión monetaria de estos populistas que entregan plata. Y después, vamos un poco en el pasado y tenemos procesos hiperinflacionarios desastrosos, incluso dentro de gobiernos claramente no democráticos y no comunistas. Como la dictadura. No, que en sí es el primer gobierno de los últimos 50 años que tiene inflación promedio de tres dígitos. Basado. Ah. ¿Será que pudieron sostenerse en el poder por el terrorismo de Estado? Tal vez. Capaz. Tal vez. Porque, paradójicamente, con inflación de tres dígitos, un señor que se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz fue ministro de Economía cinco años seguidos. Duró, duró. Se ve que era bueno. Sí. De hecho, tuvo una duración récord que solo fue posible porque era una dictadura. No había democracia. No había democracia. ¿Qué chota la economía, boludo? Unas ganas de cultivar mis propias papas y morrones. Yo creo que... Hay que reivindicar cultivar papas y morrones. Hay que reivindicar a los tubertos.